Nosotros hoy les estamos presentando los dulces caseros que hacemos. Los hacemos desde cuarto año, empecemos a hacer dulce casero, panes caseros y plantines. En el vivero trabajamos con los chicos desde primero. Tenemos un invernáculo donde vamos preparando las plantas todo el año y después los venimos a presentar. ¿Y cómo se organizan en el trabajo cotidiano? Tenemos dos profesores que son especificados en las materias, sistemas agroambientales, que con ese profesor trabajamos más que todo lo que es plantas. Y con el profesor industrialización trabajamos más lo que es pan, dulce, todo lo que se ha elaborado en la cocina. ¿Son muchos chicos los que participan? No, somos un colegio chico, somos más o menos 30 alumnos. Compartimos entre todos todo el trabajo. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Se acercan a preguntar, a consultar? Sí, se acercan. Le parece interesante la presentación. Los productos tan chicos que hacemos las cosas estas. Somos chicos de diferentes edades, hay chicos desde hasta 20 años, hay chicos chicos también. La gente se impresiona porque como sabemos hacer tantas cosas.